Reportero turco persiguiendo noticias. Hola queridos amigos. Estoy aquí para darte noticias de celebridades turcas. Sería muy feliz si sigues nuestro canal para recibir noticias de los reporteros turcos y te gustan nuestros vídeos. Estimados amigos, si activan sus notificaciones para estar informados sobre nuevos vídeos, serán los primeros en enterarse de nuevas noticias. Queridos amigos, tenemos noticias para ustedes de nuestras celebridades turcas. Demet Demir recibió un mensaje de Italia. Los detalles sobre el tema están en nuestro vídeo. Los italianos comentaron las fotos de Demet Ozdemir, Cevilezza. Las poses y la entrevista de Demet Ozdemir para una revista llamaron la atención. Los comentarios llovieron sobre las fotografías de Ozdemir, especialmente de los italianos. La entrevista y las poses de Demet Ozdemir hicieron ruido. Las fotografías compartidas desde la cuenta de Instagram de la revista llovieron sobre las fotos. Los seguidores nacionales y extranjeros que vieron las fotos hicieron los siguientes comentarios sobre Demet Ozdemir. ¿Eres real? Reina. El paquete guau. ¿Eres un grupo fabuloso? Pensé que era Jennifer López a primera vista. Cevilezza dolce bantz, que dulce belleza. Estrepitosa la nostra bantz, nuestro grupo es increíble. Al menos la cantidad de comentarios en italiano e inglés en turco, así como la cantidad de comentarios, no pasaron desapercibidos. Demet Ozdemir, que logró convertirse en uno de los nombres más destacados de la época gracias a su capacidad de adaptación con su batalla contra el tiempo, habló sobre su pasión por la actuación en la edición de diciembre-enero 2022-23 de Vogue Turquía. Demet Ozdemir dijo. Yo vivía en un lugar muy pequeño, cuando miraba la calle desde la ventana, sentía que no me alcanzaría. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que incluso en ese entonces, estaba mirando hacia afuera para ver más. Probablemente comenzó allí porque mi éxito y experiencia no fueron suficientes para mí. Me hizo creer que todavía tengo mucho que aprender, que quiero más. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Continuaremos brindándoles las noticias de los populares actores turcos famosos. Si quieres ser el primero en enterarte de las últimas novedades, te recomendamos que sigas nuestro canal y actives las notificaciones. Seguiremos dando nuevas noticias. Gracias por elegirnos. Adiós.